El trabajo que hace la Diputación de Valladolid con respecto a la restauración, a su patrimonio e incluso a nuestra propia fundación es de verdad ejemplar, lo digo con toda sinceridad, es ejemplar porque año tras año tiene la inquietud y la preocupación de restaurar cinco, seis, dependiendo de unos años más, otros años menos, una serie de piezas, devolverlas toda su belleza y devolverlas también a los lugares de origen. Pero este es un trabajo fantástico y yo estoy seguro que cada una de estas iglesias se lo agradecen con cariño. Hoy es una pequeña fiesta en cada uno de los pueblos donde se van a recibir estas piezas porque, lo comentaba hace un momento, tienen un valor artístico, pero todas también tienen un valor de devoción. Cada uno en su pueblo pues tiene una imagen a la cual tiene devoción y lo que está haciendo la Diputación de Valladolid y en este programa pues es algo yo creo que obligado por parte de la ley que era y es el que preservemos, que cuidemos nuestro patrimonio. Este año decir que han sido obras todas en madera policromada por lo que el tratamiento es en general bastante similar que es una obra impresionante en cuanto a tamaño, en cuanto a calidad y en cuanto a conservación también porque tampoco es habitual en una obra de esa época que se conserve tan completa. Sobre todo la zona del paño que es lo que primero suelen perder y en este caso se ha conservado el paño original. En cuanto a la carnación, la que hemos dejado a la vista es la carnación, una carnación que tiene posterior del año alrededor de 1500, también es una carnación antigua, debajo tiene la suya, la que correspondería con el paño, en el paño se encontraban restos de la que correspondería con la de la carnación, unos restos mínimos que los hemos quitado muy fácilmente y se ha podido recuperar muy bien esos dibujos que tiene, estaban muy marcados, dónde iban, cómo iban, así que se ha podido recuperar del todo. En cuanto a la madera, tenía muchas grietas, tenía algunas faltas en dedos de manos y pies, los hombros, las zonas de unión y luego tenía la corona de espinas, perdón, la corona de rey cerrada para posteriormente colocar una de espinas. Es una pieza tallada de embulto redondo, policromada con estofados de temple sobre oro, con óleo al pulimento en las carnaciones, aunque está tallada por detrás también, no está policromada completamente, o sea que no está hecha para verse por detrás, sino que es de vista frontal y estaba bastante bien conservada, tenía un barniz muy sucio, muy oxidado, que es lo que se ha quitado. La limpieza ha sido bastante espectacular, sobre todo en las carnaciones y luego se han tapado algunas grietas que tenía, se ha tratado la madera porque sí que se veían bastantes ataques, sobre todo en la parte inferior donde tiene la peana. Una pieza de madera, de frutal, es un alto relieve, por detrás está liso, ahora mismo se ubica en la parte alta, en el ático de un retablo, y la cruz es una pieza aparte que se coloca por detrás y lo demás es una pieza muy pesada, por cierto, porque es macizo, y luego tiene un estofado también sobre oro y óleo en las carnaciones, es del siglo XVI, de autor anónimo, y al eliminar el barniz oscuro que tenía, nos dimos cuenta que la policromía que presentaba no era el estofado original, sino que era posterior, de bastante mala factura, intentando imitar el antiguo. Entonces eso, y en las carnaciones lo mismo, entonces eso es lo que luego si ven las fotos, se ha ido quitando y ha aparecido el original. Se ha recuperado, se ha sentado bien la policromía, que estaba bastante suelta, y se ha podido completar del todo, faltaba algún dedo en la mano derecha de la Virgen y algunas pequeñas zonas de vestiduras, pero estaba muy completa. Estás puesto en el exterior de la iglesia, en el atrio, en una arnacina, entonces, claro, ha perdido completamente la policromía, ha perdido zonas de madera que se han desencolado y han llegado a perderse, algunas estaban desencoladas y vueltas a encolar, que son las que hemos podido recuperar, e incluso en el pueblo pensaban que era de piedra, de la suciedad que tenía, y luego solamente al cogerlo y bajarlo de allí ya vieron que no era piedra, porque encima es madera y está huecada por dentro. Entonces, al empezar a limpiarlo, bajo la capa de suciedad, la gruesa capa, vimos que ni siquiera estaba en madera solamente, sino que en algún momento lo pintaron con una pintura moderna, sintética, de color gris, imitando a piedra, lo que hacía más patente la confusión. Se ha eliminado, no quedaban restos de la policromía original, es decir, los pocos que hubiera se retirarían antes de volver a repintarla, y lo que se ha hecho es un tratamiento intensivo de la madera, pues tanto contra los hilófagos, se han encolado, se ha limpiado muy bien, y luego se ha dado un tratamiento de protección con paraloid, que funciona muy bien en el exterior, porque va a volver a ponerse en el exterior con otra protección, pero va a estar al exterior. Entonces, bueno, pues en lugar de ceras, se ha dado esta capa de resina sintética que lo va a proteger muy bien. El Cristo de la Capella del Cementerio de Medina de Río Seco es del siglo XVI, está relacionado con Juan de Balmaseda o su taller, es de muy buena factura, muy buena calidad, y en principio parecía que estaba muy entero, pero luego también las sorpresas a medida que trabajas la obra. Al eliminar el barniz resulta que tenía un fino repinte que cubría todas las faltas de la policromía, y que, bueno, pues daba la impresión de que estaba completo, y, bueno, pues tenía muchísimas faltas que se veían mucho, porque la madera es muy oscura, y, bueno, pues son las que después de un tratamiento de sentado y de estucado y de reintegración, pues se han completado. Los hombros estaban sueltos, el de la derecha, el hombro derecho estaba un poquito desplazado, faltaban algunos dedos, uno de los pies, varios de las manos, y, bueno, pues se han recuperado con araldiz madera. Y, bueno, pues tenía un ataque muy fuerte de xilófagos que por el frente no se ve, pero por la parte de atrás que está la madera vista se veía un intensísimo ataque, o sea, que eso las fotos también lo pueden ver, o si se asoman por detrás también se ve muy bien. Y se ha tratado y se ha consolidado. En momentos de especial dificultad también tenemos que cuidar nuestro patrimonio, y en este caso concreto teníamos un presupuesto de 18.000 euros para tener un convenio con las ciudades del hombre y restaurar las piezas que en diversos pueblos han comentado que se necesitarían, y en este año, en el 2014, seguiremos con la misma cuantía. Ha habido otras épocas, incluso hemos tenido un convenio con mayor cantidad, pero creo que debemos de estar satisfechos de que podamos seguir restaurando nuestro patrimonio. Gracias.